Bienvenidos al Intendente, al Doctor, a las autoridades, bueno, a todos, nos conocemos todos, ¿no es cierto? En este sencillo acto queremos entregar un pequeño esfuerzo de Juntos por la Vida, es muy poquito. Se ven nuestras caras, pero mucha gente está detrás de nosotros, ¿no? Y hemos querido, como utilidad para los estudios y para leer ciertos los CD, hemos comprado esta notebook para que le sea mucho más fácil al doctor y para todos los que tenemos, ¿no? Porque esta enfermedad no tiene que perder tiempo, tiene ya. Entonces hemos tratado de hacerlo. Bueno, simplemente lo demás es para las felices, que nunca vienen mal estas cosas, ¿no? Bueno, en nombre de toda la gente y quiero decirle a todos los socios que son los que nos ayudan y al Doctor Algamir, que es nuestro papá en esto, siempre digo que es nuestro papá. Muchas gracias a todos. Señor presidente, buenos días, buenos días a todos los miembros del gabinete, Doctor Algamir, Doctor Peláez, autoridades acá presentes y a los miembros de la Asociación Juntos por la Vida. Agradecerles en nombre de la Dirección del Hospital y en nombre de la Secretaría de Salud por esa constante colaboración que ustedes nos están mostrando desde hace mucho tiempo. Y por sobre toda la cosa, porque se trata de beneficiar a pacientes oncológicos que hoy tienen la satisfacción de ser tratados en nuestro municipio y en nuestro hospital con asesoría del Doctor Carlos Algamir, que se viene desempeñando con nosotros hace mucho tiempo, en especialidad en oncología. Por lo tanto, esta donación que ustedes nos hacen el día de hoy la recibimos con mucho agrado, porque se trata de una notebook que va a permitir informatizar las historias clínicas de los pacientes oncológicos que tenemos que se trata en nuestro municipio y va a ayudar mucho, sobre todo a la función del Doctor Carlos Algamir en el área de su consultorio de hemología. Y gracias también por los otros insumos que ustedes están entregando, los papagayos, chatas, termómetros, que realmente son materiales que siempre son importantes para nosotros y que lo vamos a dedicar precisamente a las áreas de internación. Así que yo realmente los incentivo a todos los miembros, a la comisión, muchas gracias, incentivar a todos los socios de la Asociación de Juntos por la Vida porque se esfuerzan mucho y que están trabajando en el beneficio de mejorar la calidad de salud de estos pacientes oncológicos. Por lo tanto, bienvenido, realmente todo lo que ustedes pueden colaborar para nosotros y que sigamos trabajando así, junto con ustedes, junto con la Asociación Cooperadora y también en la Secretaría de Salud y con el esfuerzo físico de todos sus miembros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a nuestra autoridad por estar presente. Agradecerle a la comisión de Juntos por la Vida de habernos aportado al servicio de oncología ante esta notebook que nos va a permitir informatizar a muchos de los pacientes que tenemos nosotros y poder sacar datos estadísticos de las incidencias de distintos tipos de tumores que aquejan a la zona, a la ciudad de Maicú en particular y la zona. Pues no solamente recibimos pacientes de la ciudad, sino que también recibimos dolor del general Vido, del madriaca, o sea que parece ser que nos transformamos en un polo de atracción para las, en esta especialidad, en toda la zona. Así que nos va a servir mucho, nos va a servir también para poder leer los estudios que se están desarrollando actualmente porque todas las tomografías computadas, resonancias nucleares y todas esas cosas están viniendo con CD, prácticamente están dejando de ser empresas en placas y más de una vez he tenido que salir a la del parada a buscar una compuchadora para poder ver en CD y estudiar qué es lo que estaba pasando. Esto nos va a permitir a nosotros, se nos facilita mucho la tarea, la podemos hacer en el momento, verlo y poder hacer las determinaciones que nosotros consideramos necesarias para cada paciente en particular. Desde ya, siempre son mis colaboradores de siempre. ¿Dónde viene? Sí, todas, todas, realmente. El hecho de que se haya formado esta Comisión de Juntos por la Vida, que fue una idea que tenía primigenia hace muchos años, con Cristina Elchele, que fue una de las mentoras, el objetivo era precisamente formar un grupo, como se hace en otros lugares, que ayuden a los pacientes oncológicos que a veces no tienen medio para poder solucionar su problema. Entonces, ellas, con mucho esfuerzo y mucha voluntad, logran acompañarnos en esas cosas y también nos obsequian de tanto en tanto, cuando necesitamos algo importante, estos elementos. Muchísimas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Y quiero agradecer a Juntos por la Vida y también a la doctora Gamil, que hace mucho tiempo que se viene trabajando en esto. Como dijo Malucha, realmente a esta enfermedad hay que convertirla rápidamente y tener todos los elementos que hoy se tienen en la avanzada de la salud. Creo que nosotros, en el hospital, se buscó un lugar adecuado durante el día uno, pero creo que se buscó un lugar más cómodo. Sabemos que las personas que están por este paso, por esta problemática, tienen que tener un lugar adecuado. Juntos por la Vida también nos donaron sillones. Un sillón en el pasado. Bueno, lo importante es, junto por la Vida, realmente, bueno, ahora con la NODU y con todos estos implementos, que es buscar facilitar el trabajo del hospital. Y como dijo el doctor Gamil, que viene llevando adelante esta tarea, que como decía, no simplemente termina el Maipú, sino en la zona en la que viene a hacer los tratamientos. Y bueno, vuelvo a repetir. Tanto creo que como la Secretaria de Salud, Mariana Garraga, la doctora y los doctores Arevalo y Pelay, creo que para nosotros es una satisfacción que el doctor Ganózcar, que el hospital está a la altura de las circunstancias y que estemos dando soluciones a esta problemática, a esta enfermedad tan danina de nuestros cuerpos y que Maipú pueda estar dando estos tratamientos, facilitando a mucha gente que no podría hacerlo de otra manera. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, que sigan trabajando para ayudarnos a facilitar el trabajo que se hace de la dirección. Muchas gracias. Aplausos.